La asambleísta Luis Morales. Gracias, señor presidente. Quería también solicitar antes un punto de información, porque el informe que nos ha llegado de la comisión consta solamente de siete firmas. No sé si es que los otros cuatro asambleístas de la comisión votaron a favor, en contra o hicieron un informe de minoría, y en la firma certificada o en la certificación de la sesión, suscrita por la doctora Cristina Ulioa, secretaria relatora, no menciona a ningún otro asambleísta, sino a los siete que firmaron a favor. Y de acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa, señor presidente, debe constar la votación de los 11 miembros de la comisión. Eso sirve incluso para guía de cómo se han dado el tratamiento interno en este tipo de resoluciones, previo al envío al pleno de la asamblea. Yo sí quisiera, con el mayor respeto al señor presidente de la comisión, que nos pudiera ampliar si es que en esta sesión asistieron los 11 señores asambleístas y cuál fue el voto de los otros cuatro miembros que no constan en este informe, porque la señora secretaria, como indico, sólo ha certificado que están siete votos a favor, pero no dice qué pasó con los otros cuatro. Más allá de eso, si tiene la voluntad del señor presidente de la comisión, el doctor Fernando Bustamante de ampliar, sería interesante. Todo este proceso histórico, señor presidente y compañeros asambleístas, que se ha dado en los enfrentamientos entre los ecuatorianos y el pueblo peruano, o mejor dicho, los mandatarios peruanos, vienen desde la época incaica, que no valdría en este momento retroceder, pero que han servido para fortalecer las fronteras vivas que ahora tiene el Ecuador, Loja, tiene las provincias orientales, y eso va permitiendo de alguna manera la verdadera hermandad sin conflictos bélicos, que como lo han manifestado el general Paco Moncayo y el coronel Fausto Cobo, han servido como base fundamental para que hoy esa integración diplomática, que sirva también para lo interno del país, que a través de la palabra don del ser humano se puede llegar a converger varias circunstancias que a veces suelen tratar de llevarse con violencia o con mucha fuerza. Por ello, nosotros como PRIAN estamos también dispuestos, en este punto específico, señor presidente, en este tema del segundo del orden del día, a apoyar, por lo que habiéndose tratado suficientemente este punto del orden del día, solicito a usted, señor presidente, se convoque a votación para poder continuar con la sesión. Gracias, señor presidente.